Saludos cordiales amigos de Ego Digital, esta es la noticia nacional del momento. ¿Cuál es la situación entre el conjunto del Colón de Santa Fe y el Independiente de Ecuador? En las últimas horas se filtró en redes sociales que Conmebol ha aceptado el pedido procesal de Colón de Santa Fe por la Copa Sudamericana del año 2019. Sin embargo, esto ya se sabía desde hace algunas semanas atrás. Eso generó confusión debido a que muchos pensaron que sería un problema para los angolquileños, pero no era parte del proceso que ya se venía a venir. ¿Pero cómo están las cosas en este momento? Les explicamos un poco. Vale recordar que están en segunda instancia. Hay que decir también que se pudo conocer que la resolución final saldrá en aproximadamente dos semanas. Colón, ¿qué es lo que está pidiendo? Reclama por la Copa Sudamericana y sanción a Jorge Pinos y al conjunto del Independiente del Valle su respectiva sanción. Y añadió que hay fraude deportivo. Mientras que Independiente se defiende argumentando que la Federación Ecuatoriana de Fútbol y Conmebol aprobaron la inscripción del guardameta ecuatoriano. Todo apunta a que el club ecuatoriano, el conjunto del rayado del Independiente del Valle saldrá con la victoria nuevamente. Nuevamente habrá que esperar el fallo desde Luque, Paraguay. Eso en las próximas semanas se definirá todo en torno a esta disputa que tiene el conjunto de Colón de Santa Fe con la gente de Independiente del Valle. Esta fue la noticia nacional del momento aquí en Ego Digital. Gracias por ver el video.